He salido de los negados Otra vez me he vuelto a emborrachar Y me encuentras tirado en tu portal Es que voy sin fe y sin rumbo Sigo siendo ese capullo desgraciado Que canta canciones pa' olvidar A ti y a todas Tordilla con los botones Siempre acaban por dejarme atrás Solo soy un ahuflador en tu mar Obrero del contrabando Demasiado viejo pa' cambiar Toma un trago y dame de fumar Siempre me ha pasado igual Siempre acabo en el mismo lugar Esta noche busco besos No me importaría apagar Ya no puedo dejar la voz Se me ha roto el corazón Pues me han dicho que esta noche En tus sueños ya no estoy Soy un cielo sin estrellas Soy un Cristo sin corona y sin sucru Y todo esto es porque no estás tú Y esta banda de borracho De nada se nos puede culpar Sois vosotras las que nos hacéis cantar Siempre me ha pasado igual Siempre acabo en el mismo lugar Esta noche busco besos No me importaría apagar Ya no puedo alzar la voz Se me ha roto el corazón Pues me han dicho esta noche Que en tus sueños ya no estoy No me importaría apagar Siempre me ha pasado igual, siempre acabo en el mismo lugar Esta noche busco sexo, no me importaría pagar Ya no puedo hablar la voz, se me ha roto el corazón Pues me han dicho que esta noche en tus sueños ya no estoy Ya no puedo hablar la voz, se me ha roto el corazón Pues evito que tu coche no duerme en mi callejón Gracias por ver el video